¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Soy Lex y en este vídeo voy a hablaros sobre la versión 3.0.0 de Pokémon Escarlata y Púrpura, la cual salió el 14 de diciembre principalmente para incluir el contenido de El Disco Índigo, la segunda parte del DLC de estos juegos, que llegó ese mismo día. Con la versión 3.0.0 se incluyen en Pokémon Escarlata y Púrpura los datos de la segunda parte del DLC el Tesoro Oculto del Área Cero, el Disco Índigo, como Pokémon nuevos o que regresan de anteriores generaciones y objetos nuevos. Es necesario tener el DLC de la versión correspondiente, Escarlata o Púrpura, para poder acceder a la aventura de El Disco Índigo. Además, es necesario haber completado la historia principal del juego y de la Máscara Turquesa, la primera parte del DLC, para poder jugar la historia de El Disco Índigo. Sin embargo, tener el DLC no hace falta para poder obtener en la partida el contenido agregado. Por ejemplo, podrían conseguirse los Pokémon nuevos mediante intercambios, uniéndose a Tera Incursiones compartidas por otros jugadores o transfiriéndolos desde Pokémon Home. Aunque al no tener el DLC, tampoco se tienen las Pokédex de la Máscara Turquesa ni de El Disco Índigo, con lo cual estos Pokémon nuevos no se registrarían. Además de agregar el contenido de El Disco Índigo, la versión 3.0.0 incluye una novedad con respecto a la Máscara Turquesa. Se ha ajustado la dificultad del juego del Cazaogros, haciendo que no sea tan difícil pasárselo en solitario. La actualización también ha corregido varios errores. Se ha solucionado un error que podía producirse en determinadas circunstancias en el funcionamiento de la habilidad Hospitalidad. El otro error. Anteriormente, parece ser que las habilidades Paleosíntesis y Carga Quark, las características de las formas paradoja del pasado y del futuro respectivamente, funcionaban aunque estuviese activa la habilidad Gas Reactivo, la cual anula el efecto de la mayoría de habilidades mientras está activa. Esto se ha corregido. Ahora Paleosíntesis y Carga Quark estarán anuladas mientras Gas Reactivo esté teniendo efecto. Aparte de los mencionados errores de habilidades, se han corregido errores menores no especificados. Con esto, poco más tengo que comentar por este vídeo. Por el momento no tengo el DLC, pero más adelante tengo pensado conseguirlo. Y a los que ya tengáis el Tesoro Oculto del Área Cero, espero que disfrutéis de las aventuras de la Máscara Turquesa, disponibles desde el 13 de septiembre, aunque muchos ya lo habréis hecho. Y también del contenido del disco índigo, disponible desde el 14 de diciembre. Gracias. 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 Espero que este vídeo os haya gustado y servido y hasta la próxima.